En Simón apostamos por hacer de tu hogar un lugar más eficiente y confortable. Gracias a las series Simón 100 y Simón 270 que integran el ecosistema EU, un sistema inteligente que te permite enlazar los dispositivos conectivos de tu hogar y controlarlos desde el smartphone o los asistentes de voz y crear un espacio conectado a tu medida. Centraliza tus persianas, controla la temperatura de tu hogar estés donde estés, ilumina tus estancias desde tu smartphone o simplemente dile a tu asistente virtual que lo haga. ¿Quieres convertir tu hogar en un hogar conectivo? En Simón te lo ponemos fácil con la nueva plataforma Simón Mio. Con unos sencillos pasos, la plataforma te ayudará a seleccionar los productos Simón IO que necesitas, obtener un presupuesto personalizado y preparar la configuración de la instalación a medida. ¿Empezamos? Ubica y define tu proyecto. Selecciona tu tipo de vivienda y las estancias que quieras convertir a IO. Escoge tu serie Simón 100 o Simón 270. Vamos a divertirnos. Empecemos por el salón, por ejemplo. El configurador te irá mostrando en pantalla la pieza que vas creando. Elige un cajetín y la estética y acabado de tu marco. Después, elige una función, por ejemplo, interruptor pulsante. Podrás ver además el PVP de cada pieza y así tomar mejores decisiones según tu presupuesto. En todo momento podrás editar la pieza configurada y cambiar color, funciones, etc., guardar como favorito o escribir un comentario. Además, para facilitar el proceso de tu composición, en el lateral podrás seleccionar kits completos predeterminados para agilizar la configuración de mecanismos. Finalmente, podrás exportar tu proyecto con el listado completo de referencias y el presupuesto total.